¡Administrador General! Yo sé lo que digo. ¿Qué pasa? Luego te contaré. Déjamos ahora. Pero por favor, no levanten la voz. ¿Qué va a decir? Porque nunca pudo arrancar. No sé cómo los aguantaba. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No quieres ir a la biblioteca? Manuel te necesita. ¿En la biblioteca? Sí. Está con Gerardo. ¿Quieren aclarar algo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias. Con permiso. Déjame ver qué pasa. No, no. Espera. ¿Algo malo? No, no creo. O sale estupéndame. Explícame. Explícame de qué o por qué hemos alquilado la maquinaria de Terán. ¿Alquilado? No sé nada. Pero por favor, se están pasando de tontos. Esto no es un juego de niños. Ustedes están a cargo del proyecto. ¿Y no han pensado en la posibilidad de que Terán les esté mintiendo? Se nos había ocurrido. Pero ante la actitud de ustedes, estoy cada vez más seguro. Millones, millones gastados en la supuesta compra de maquinaria. Y resulta que no somos dueños de nada. Absolutamente de nada. Sí se gastó en la compra de la maquinaria. Eso estaría muy bien, pero creo muy difícil que volvamos a vernos. ¿Por qué? Venía hasta aquí como amigo de Patricia, ¿y ahora? Bueno, iré a tu casa cuando me invites. Ni siquiera tengo tu teléfono. Te lo daré. Permítame un momento. Creo que allí no me necesito. Dame tu copa. Te espero. Pero, esto es absurdo. Ya tengo los contratos firmados. Perdón, creí que me habían llamado. No, pero celebro que estés aquí. Tal vez tú puedas explicarnos algo. Gato, nos están diciendo que la maquinaria que tenemos, se la alquilamos a Terán, no la hemos comprado. ¡Vamos! ¡Estamos esperando! ¡Vamos! ¿Qué estás diciendo? Es mejor para todos que lo aceptes, Manuel. Mientes. Estás mintiendo. No grites. Los van a oír. No me importa. Que lo oigan todos. Pero si los contratos de Terán están firmados y están firmados por ti, ¿no? ¡Estás loco! Lo mismo que nos pediste. Fernando, has perdido el juicio. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¿Qué hacemos, Gerardo? ¿Qué hacemos? Bueno, Juan Pablo, ni siquiera nos has dicho algo de los trajes que nos regaló Manolo. Resumidos. Saben que están elegantísimos, muchachos. Lástima que no lo voy a poder usar muy seguido. No creo tener tiestos como estos todos los días. Qué bueno que de hoy en adelante le cambie la vida a Manolo, ¿no crees? Se lo merece. Él sí que se ha superado. Realmente es un gran ejemplo para todos nosotros. Le deseo que sea muy feliz. Lo será. Lo será. Ya verá. Lo será. Lo será. Claro. La verdad, Manuel. La verdad. La verdad es lo que estoy diciendo. Pero, por favor. No puedes negar la evidencia. ¿Qué hiciste, imbécil? ¿Qué hiciste? ¿Yo? A mí no me vengas con cuentos. Esto es obra tuya. La obra sí. La idea, ¿no? ¿Y de quién entonces? De Patricia. ¡Gino! ¿Sí? ¿Ya llegó el señor Martínez? ¿Qué señor Martínez? El señor Martínez Yocampo. El gerente del banco industrial. No creo. No lo he visto en el salón. Comunícate con él. ¿Ahora? Ahora. Inmediatamente. Sí. La casa tiene deslumbrados a todos. Particularmente a mis muchachos. ¿Y eso que ya la conocía? Señor Martínez. Perdido. Juan Pablo, no digas eso. No me gusta desfaltar envidia. Yo lo sé, hija. Pero es lógico. La riqueza motiva siempre todas las... ¿Y Manuel? Lo vi entrar hace un momento a la biblioteca, hija. Está con tu padre. ¿Para qué? No sé. Tenían que hablar de algo. No estoy segura, Pati. ¿Pati? Pati, a propósito quería decirte. El otro día no nos trajeron aquella... ...tan bonita que nos encargaste. No me importa lo que digan los papeles. Yo no tengo nada que ver en eso. Quisiera creerte, Manuel. Pero las cosas tienen que tener una explicación sensata. Y esa no la tiene. Papá, ¿qué es usted? ¿Qué está pasando? Vuelvo a hacerlo, hija. Después te lo explico todo. ¿Algo grave? Sí. Me están acusando de un fraude que yo no he cometido. Y tú tienes que creerme, Patricio. Hija. Es mejor que no estés aquí. ¿Qué sucedió, Dino? Los contratos que tenemos armados con Terán... ...son por una ley de... ...no la compramos. ¿Sabías de igual? Oye, si no se sabe sobre todo imaginario. ¿Qué hiciste, Jota? ¿Qué hiciste? Yo nada. Todo me lo dijo el gato. Que fueron órdenes tuyas. ¿Mías? Pero sí que huelen un fraude enorme. El gato. Y ahora mismo vamos a repetir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gino, hay que llamar a la policía. Señor. Bueno, yo te explico ahora. Yo te lo explico. Yo se lo voy a explicar. Señora. Pero Manuel, por Dios. Yo no lo he escuchado. No lo están mintiendo. No lo explíquenme. Soy inocente. Pero hablamos de los... ¡Es mentira! ¡Que soy inocente! ¿Por qué? Aquí no hay nada. Se lo están gustando de un jardín. La no hay sonada. ¡No hay nada! ¡Es mentira! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo suyo es rápido No sé ¿Tienes cigarros? Gracias ¿Por qué lo trajeron? Prefiero no hablar de eso Muy bien, Pedro, muy bien Si yo le daré trabajo tuyo, ¿eh? ¿Por qué dices eso, padre? No sé por qué tengo la intención de que aquí trabajo, Manuel No, Juan Pablo Es trabajo de Pedro Yo solamente le dije cómo Además, yo ya no tengo tiempo para ayudar a nadie Claro, como ya es gerente de no sé qué, de los Alconedos ¿Cuál gerente? Trabajo con ellos y punto Bueno, Juan Pablo ¿Y para qué tiene uno que aprender esto? ¿No que vamos a estudiar? Sí, pero nada me garantiza que salgan buenos estudiantes Así que mi obligación es prepararlos para que se dan en la vida En el caso de Manuel ¿Y qué tienen que mirar? Estoy empezando Además, no sé si puedes seguir allí Vas a seguir Pero cómo no vas a estudiar ¿Se puede? María cereza, Pati, qué gusto Es que, como no conocíamos el taller, queríamos verlo No, no, no Yo fui la curiosa, lo reconozco ¿Qué tal, Manuel? Ah, pues si les interesa, véanlo Todavía nos hace falta mucha maquinaria, pero poco a poco Bueno, ¿y qué cosas hacen más o menos aquí? Ah, pues muebles maratos como este, mira Qué raro se me hace verlo aquí ¿Y tiene algo de particular? No, no, pero no se ofenda Es que tiene un aspecto tan informal Y también lo que tiene va a ser tan elegante ¿Se está burlando de mí? Yo tengo muy poca ropa Pues si no te lo veo, parece un gandito Pues no creí que usted se fijara en los empleados de su papá No, entonces Eh, ¿no quiere ver el taller? ¿Se aburre de platicar conmigo? No, de ninguna manera Entonces, vamos a dar una vuelta por el jardín Vamos Vamos ¿A dónde? El loro del rancho A comer ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puede la chamarra, no es de? ¡Cámara! ¡Puede la chamarra, no es de 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 la ¿Ya estuviste antes aquí? No, ¿por qué? Por la forma en que te llevas con esta gente. Estos arbucones hay en todas partes, adentro y afuera. ¿A qué te dedicas tú? Soy mecánico, ¿y tú? ¿Qué diablos es esto? ¡Opa! No es vale que te la comas, es lo único que nos van a dar. Como que se les pasaron de todo estos frijoles, ¿no? Mejor que acostumbras, la comida nunca va a ser como antes. Sí, ¿verdad? Como Jacinta laña. Caray, qué mala suerte tenemos. Oye, hay que ir a que nos hagan una limpia. Primero lo de Jacinta y luego lo de Manolo. ¿Lo de Manolo? Eso no es mala suerte, eso es que la policía siempre vigila. No hagas chistes estúpidos. ¿Sabes que tienes un sentido del humor muy pesado? No, no es chiste. Era un trinquetero, que pague por sus movidas. Manolo, no es una movida, es más honrado que tú. Ay, lo defiendes. Si fuera inocente ya estaría libre. ¿Qué es? Calladero, ¿qué es loco? ¡Cállate! ¿Qué pasa aquí? ¡Armando! ¿Quién empezó esto? ¡Él! ¡Levántame, estúpido! ¿Quién empezó esto? ¡Él! ¿Desde cuándo eres un provocador, Armando? Que te diga la verdad. Insultó a Manolo. No lo insulté. Dije la verdad. Dije que era un ladrón. Deberías avergonzarte. ¿Avergonzarme por qué? Por decir la verdad. Todo el mundo sabe que cometió un fraude. Y tú debes tener las pruebas, ¿no? Allí están los periódicos. Pero inocente ya lo habría dicho. ¿Y ese es el tipo que todo el mundo me pone de ejemplo? Y te lo seguiré poniendo. Él con todo lo que le quiera suponer. Sería incapaz de acusar tan temerariamente a nadie. Si tuvieras un poco más de calidad para el prójimo, no tendrías tantas dificultades como tienes. ¿Qué dificultades tengo yo? ¡Purra! Mira, Pedro. Eres un envidioso. Y por eso te alegras de la desventura de otros. Ojalá no te vaya a pasar un día lo mismo porque entonces no tendrás un amigo que te tienda la mano. Ahora sí. Nomás eso me faltaba. Que por ese ratero me vengan a regañar a mí. Te regaño porque te portas de un modo indigno. Pues si así piensa de mí, mejor me largo de esta casa. Al fin yo no quería venir. Usted me trajo fuerza. No digas tonterías. Sí, yo me voy. Juan Pablo, te venía a pedir una disculpa. ¿A pedir? ¿O a ofrecer? Bueno, sí, perdón. Lo dije mal. A ofrecer. Quiero que me perdones por lo del pleno. Es que me dio mucho coraje que hablara mal de Manolo. Él es mi amigo y... ¿Y si te viene en ponerte de parte de Manuel? Uno debe ser leal con sus amigos. Pero nunca defiendas tu razón a golpes. Automáticamente la pierdes. Sí, Juan Pablo. Es que me sacó de quicio. De quicio cuando... Yo me lo he perdido perfectamente. Buenas noches. María Teresa, buenas noches. Gracias, señor. Perdona la hora de la visita, pero es que estoy tan inquieta. Compré tu casa. Pasa, hijo. Siéntate, por favor. ¿Cómo están en tu casa, María Teresa? ¿Qué te puedo decir? Gerardo moralmente ha hecho pedazos. De pronto nos hemos quedado casi al borde de la ruina. No puede ser. Tan grande así ha sido el fraude. Millones. No sé cuántos. Millones. Me imagino que doña Lucía no querrá ayudar. Imagínate. Ella que no podía ver a Manuel. Creo que a pesar del golpe que ha sido para su hijo... está muy contenta de demostrar lo que ella llama su intuición de las personas. Creo que se está preparando para hacer un viaje. Acompañada de tu sobrina Lolita, desde luego. Dime, María Teresa, ¿don Gerardo cree en la culpabilidad de Manuel? Él sí. Está seguro. ¿Eso significa que tú no? No. Estoy segura de que ese muchacho es inocente. Y no sé por qué. Yo he visto su firma puesta en los contratos. Tal vez sea mi intuición de las personas. Gracias, a nombre de Manuel. No, no me lo agradezcas. En el fondo somos un poco responsables. Él no tenía experiencia y lo dejamos solo. Te aseguro que yo ayudaré a Manuel a salir de la cárcel. ¿Lo crees posible, hija? No sé. Comprenderás que ahora no dispongo de mucho dinero, pero... No sé, venderé algunas cosas, mis joyas, algo. Lo que sea. Eres una mujer admirable, María Teresa. Y dime, Patricia. Imagínate. Está desolada. Llora todo el día encerrada en su cuarto. No hace más que hablar. Todo el día por teléfono con Gino. Me imagino que cree que así va a encontrar una solución al problema. Pobre Patricia. Pobre de Patricia. Pobre de Manuel. Pobre de Gino. ¿Romero? ¿Y de dónde salió ese licenciado? ¿Mamá? ¿Estás seguro que ella lo está pagando? Ay, pero eso es muy peligroso. Sí, imagínate que empieza a hacer preguntas. ¿Qué diera con el gato? Ay, no sé, no sé. Se sabría toda la verdad. Cállate, por favor, Patricia. Algo se nos tiene que ocurrir para dar con el gato. Sí, está bien. Voy a tratar de hablar con el licenciado. Hombre, claro, que contacto. Todos tienen su precio. Sí, 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 te tendré informada. No, hombre, el dinero no me importa. Perdóname, mi amor. Patricia, escúchame. Mira, te mando... Y creo que mañana me trasladan a la penitenciaría. Ya me dictaron sentencia. Estoy formalmente preso. Lo siento. Lo siento de verdad. ¿Y tú? Creo que no. Hay un licenciado encargándose del caso. Ya vino a verme esta mañana. Tengo esperanza. Ojalá. Ojalá y que tú sí salgas de esto. Ojalá. Bueno, pero... Pero esto que usted pretende es... Bueno, ¿cómo decirlo? Un poco irregular. Sí, lo sé, licenciado, lo sé. Sé que le sonará extraño, pero... Fíjense. Esa investigación puede sacar a la luz muchas cosas. Cosas desagradables que pueden perjudicar a la familia Alconedo. A Patricia. La señorita Patricia es la novia del acusado, ¿verdad? Pero para mí es como una hermana. Somos amigos desde niños. Además... Licenciado... Licenciado... Ese hombre es culpable. Pues... No sé qué decirle. El caso es complicado. Hay que cubrir apariencias, tallar protestas, comprar testigos. ¿Sería muy caro? ¿Doscientos? Tal vez trescientos mil pesos. Licenciado, ¿sería en... ¿En una sola entrega? No, no necesariamente.